¡Suscríbete! 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 que la tierra quiere oír que cuando nos amamos solo tú y yo hacemos que el mundo sea de dos mocos hasta la luna quiere darse un beso con mis ojos todo por amor como en crisis de los dos de amor y de los dos 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!